Y es que la crisis de pasaportes no solamente afecta a los nacionales que se encuentran tramitando este importante documento acá en la sede central, sin embargo también esto ha traspasado fronteras y los con nacionales que se encuentran en los Estados Unidos pues también están teniendo una serie de inconvenientes en la red consular ya que todavía no han llegado las cartillas. Para ello nos encontramos con representantes de Cancillería que nos estarán dando detalles cuál es el número de pasaportes o solicitudes que tienen registradas y que hasta el momento pues están pendientes de entregar o que Migración les brinde las cartillas. Viceministra, muy buena tarde. ¿Cuál es el panorama que se tiene hasta el momento? Buenas tardes, Daniel. Primero una noticia positiva y es que las cartillas ya llegaron a Miami. De las 38 mil que se recibieron, 25 mil fueron otorgadas al exterior precisamente porque sabemos que hay muchos compatriotas principalmente en Estados Unidos que están sufriendo por la falta de este documento. El día de hoy ya nos reportaron que están imprimiendo que si es al consulado se tardan cuatro días y si es a la dirección particular son siete días. Lo que es importante resaltar, Daniel, es que no se ha dejado de dar pasaporte a las personas que tienen un caso urgente. Urgente no son vacaciones lastimosamente, ahí no podemos hacer nada, sino que son citas con migración, tienen un familiar enfermo, lo necesitan porque ganaron una beca, en fin, mil y una posibilidad de solicitudes urgentes. Estamos también muy conscientes que hay guatemaltecos residentes en Estados Unidos que necesitan su pasaporte para poder pagar sus impuestos y que la fecha vence el 15 de abril. Con estos 25 mil pasaportes que nos dieron vamos a poder casi limpiar las solicitudes del año pasado, noviembre, diciembre y parte de enero. A fines de abril van a llegar 100 mil nuevas libretas, de ellas 50 mil se van para el exterior y ya con esto casi nos nivelamos. También se están atendiendo no solo solicitudes urgentes de Estados Unidos, sino que también del resto del mundo, porque tenemos migrantes por todas partes, muchos de ellos están en Europa, específicamente en España. También hemos trasladado a migración solicitudes urgentes de trabajadores temporales a Canadá. No se ha parado de otorgar pasaporte a los trabajadores temporales, estamos en contacto con las reclutadoras y la Dirección General de Migración ha aceptado nuestros llamados. Así que hemos estado trabajando muy en conjunto con ellos, o con ella, con la directora Carolina Miranda, para poder tener el menor impacto en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. ¿Actualmente cuántas solicitudes tienen pendientes en la Unión Americana? A más o menos unas 83 mil a esta semana. Nosotros seguimos enrolando, hubo noticias en la prensa que estaba equivocado el titular de que habíamos cancelado consulados. Nada que ver. Lo que nosotros hicimos fue, en el mes de abril, suspender los consulados móviles, donde íbamos por una segunda vez, porque todavía se debían los de la primera vez y la población estaba muy enojada. Sin embargo, en Little Rock, Arkansas, que nunca habíamos ido y que el consulado móvil se iba a realizar con el apoyo del alcalde municipal, se hizo y se enroló a las personas porque era una situación inicial. Pero esperamos ya, en mayo, retomar el ritmo de nuestros consulados móviles. Solo les rogamos a las personas que comprendan la situación, sabemos los inconvenientes que han pasado. No es responsabilidad de Cancillería. Nosotros solo somos un paso, enrolamos y el pasaporte llega directamente a la gente. Lamentablemente somos los que estamos en el exterior y por eso hemos sufrido este gran costo de imagen y costo político, porque la gente cree que nos estamos quedando con su dinero y que no estamos cumpliendo. Debo aclarar que nosotros, mensualmente, lo que recaudamos de pasaportes se envía a migración. Eso es parte del proceso, así que en Cancillería no hay ni un solo centavo de pasaportes, porque nosotros tenemos claramente establecido cómo es el procedimiento. ¿En cuánto tiempo se le puede indicar a los con nacionales que radican en Estados Unidos que especialmente casi estos 60 mil quedarían pendientes, porque 25 mil entendemos que estarían llegando a las cartillas? ¿Cuándo podrían obtener su documento? Y lastimosamente, pues los que están requiriendo para pasar las vacaciones acá en Guatemala, no las obtendrían a tiempo. Los que... no, porque Semana Santa es la semana entrante, ¿verdad? Y hoy se comenzaron a imprimir ya los primeros. Yo diría que del momento en que se enrola, al momento que se entregue, ya los que se están enrolando de aquí en adelante, porque ahorita tenemos la Semana Santa y las cartillas nuevas llegan a finales de abril, yo diría que tienen que esperar unos tres, cuatro meses, porque hay que resaltar, no es que las cartillas lleguen e inmediatamente se puedan entregar. El proceso de impresión lleva una cierta velocidad. Entonces, hasta el 28 de febrero son los que corresponden a TSS, que era la empresa que daba el servicio de impresión de pasaportes. Los que se han enrolado del primero de marzo en adelante, ya corresponde la impresión a la Dirección General de Migración y ellos estarán ya imprimiendo en algún momento desde aquí y enviando los pasaportes. También, si el proceso va caminando para que en este año nosotros podamos dar los pasaportes en el mismo día en nuestros consulados en Estados Unidos. Ya se firmó el convenio con migración, que era sumamente necesario para que pudiéramos nosotros recibir fondos del Ministerio de Gobernación que cubriera los gastos de compra del equipo. Ya estamos en proceso de eso. Tendremos una impresora y una laminadora en cada uno de los consulados. Hacia futuro, idealmente, todos los consulados y secciones consulares de Guatemala en el extranjero tendrán la emisión de pasaportes. Por el momento, vamos con Estados Unidos. Gracias, viceministra. Y es que esta es la posición de Cancillería en torno a las quejas de cientos de guatemaltecos en la Unión Americana que están a la espera de su pasaporte. Como lo han escuchado, Cancillería ya recibió un paquete de 25 mil para atender las solicitudes que se tuvieron de meses anteriores. Están a la espera de la comunicación de migración para poder solventar esta problemática que no solamente es acá en Guatemala, sino que es a nivel mundial en las sedes consulares que se encuentran en otros países, pero principalmente en los Estados Unidos. Este es mi reporte. Retornamos a Estudios Centrales.